Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias. Hoy es de esos días alegres, porque cuando está Papirolas en la ciudad, todo se vuelve como más alegre. Y quiero en verdad iniciar felicitando a Marcela y a todo el gran equipo de Papirolas, que cada año nos regala muchísimas sorpresas, muchísimos momentos inolvidables para los niños. Y justo ahorita que estábamos en la antesala platicando con Pablo, con Lourdes, con Carlos, con todo el equipo del gobierno, tanto de Guadalajara como del Estado, que Papirolas, como Filniños, son actividades que ya han marcado a muchísimas vidas y que es padrísimo ver cómo ya hay papás que son niños papirolas que ahora llevan a sus hijos a Papirolas o a Filniños. Y todos podemos contar una historia, yo lo viví con mis hijas, yo no fui niño, Filniños, a mí ya me tocó Fil, Fil grande como prestador de servicio social me traían atendiendo gente en la Fil, pero nunca me quisieron llevar a Papirolas ni a Filniños, entonces estoy traumado por una infancia infeliz de no haber sido un niño Papirolas. No, en verdad yo creo que a veces no dimensionamos ya los adultos, que cada uno de los 70 mil niños que vino hace un año es un niño que está marcado por Papirolas y que cuando a una edad temprana el arte, la cultura, la imaginación te es sembrada, yo estoy seguro que ese ser humano cambia de por vida y eso es lo que hace Papirolas, cambiar muchísimas vidas año con año. Y bueno, yo quiero en verdad agradecer al gobierno del Estado, a Lourdes, transmitirle al gobernador Enrique Alfaro todo el agradecimiento por todo este año de apoyos. Nos da mucho gusto recibir a Carlos, ahora ya como director de cultura de Guadalajara, que Carlos de seguro sí fue niño Papirolas, él lo ve muy feliz, bueno y está feliz porque lo acaban de nombrar director de cultura de Guadalajara. Y aprovecho para mandarle un saludo a Verónica Delgadillo, yo creo que estas últimas 48 horas estamos viviendo un cambio histórico en México que es ser gobernados por mujeres y yo me siento muy feliz, yo hoy amanecí tranquilo de vivir en Guadalajara con una presidenta municipal y en México con una presidenta de la República. Entonces, un aplauso a todas las mujeres que ya nos gobiernan. Y bueno, soy papá de dos niñas, entonces ya mi único objetivo en la vida es que este mundo sea mejor para las mujeres y que mis hijas no vivan lo que miles de mujeres invisibles y las visibles peor, porque también les ha tocado cargar con la lucha, han vivido. Entonces, por un México y un mundo que no se ha diseñado para los hombres, hay que seguir trabajando. Y bueno, pues hoy Papirolas este año nos va a tener muchas sorpresas que ya platicará a Marcela, pero yo quiero en verdad cerrar también agradeciendo una llamada que recibí hace algunos días en donde el propio Pablo Lemus me hablaba y me decía que estaban revisando el presupuesto 2025 y que él había sugerido que se siguiera pensando en que los proyectos que tiene la Universidad de Guadalajara, que son proyectos que nosotros hacemos, pero que ya son de la ciudad, que los hacemos pensando en todos los jaliscienses, en todos los mexicanos, como la Feria del Libro, como el Festival de Cine, como el propio Papirolas. Su idea es que estos proyectos siguieran en el presupuesto en los siguientes años como una etiqueta aparte, además del presupuesto constitucional, que eso es un presupuesto para las actividades sustantivas de la universidad, pero que evidentemente estos eventos que hace la universidad, más allá de lo que nos corresponde para nuestra comunidad, proyectos de extensión, él quería que se siguieran apoyando de manera extraordinaria y por eso pido un fuerte aplauso para que se siga apoyando a Papirolas, a la Feria del Libro y al Festival de Cine. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, pues son 29 años ya de este gran evento y en verdad a mí me ha dado mucho gusto que en los últimos 12 Papirolas no se reduzca a estas fechas en donde nos reunimos todos en esta semana. Uno de los proyectos que más me gusta de la FIL es el proyecto de Ecos FIL, que llevan escritores a todas las escuelas, a preparatorias, a centros universitarios. Cuando la FIL sale de la expo y se va a las escuelas, a mí me encanta ese contacto que la FIL provoca, que es difícil que cualquier universidad tenga ese nivel de escritores en contacto con sus alumnos y hace tiempo la FIL decidió llevar a los grandes escritores a las escuelas. Entonces, durante la FIL los vemos en la expo a los escritores, pero no nos damos cuenta que también están yendo y nos los estamos llevando a las escuelas para que tengan contacto con los alumnos. Bueno, Papirolas hace 12 años decidió lo mismo y cada vez más es la presencia de Papirolas en todo el interior del Estado. Hace una semana yo estaba en Lagos de Moreno visitando el centro universitario y me encuentro a Papirolas y así por donde voy me van diciendo que acaba de pasar Papirolas y se vuelve verdaderamente ya un evento regional. Ahorita me decía Marcela que lo otro día inauguraron y todos los presidentes municipales de una región estaban convocados en Autlan, si no me equivoco. Entonces, ese trabajo de que Papirolas se salga también de la expo en su momento y ahora de este recinto para que todo el año esté dando gira por todo el Estado, me parece una idea maravillosa. Y quiero aprovechar, porque eso es posible gracias a los rectores de los centros universitarios que financian también esta actividad para acercar a Papirolas a los centros universitarios. Aprovecho, hay algunos que traen adeudos con Papirolas para que ya los paguen, no le deban dinero a Papirolas, pero quien esté bien, no, en verdad felicitarlos. Esto es un esfuerzo de red y qué bonito que todos los centros universitarios estén tratando de acercar a Papirolas a su región. Pues sin más, este es un evento para divertirnos y ya les estoy poniendo un aburridor a todos ustedes. Felicidades, una edición más de Papirolas, traigan a todos los niños, inviten a sus hijos, primos, sobrinos, para que sembremos la semilla del arte, la imaginación, la creatividad y el gusto por los libros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.